Te negaré tres veces... Bueno, estamos con la selección femenil de fútbol americano, Águilas Blancas, que representaron a México recientemente en un campeonato, ¿no es así? Sí. ¿Nombres? ¿Ustedes? Rebeca Corchado. Lluvia Garza. Erika Aguilar. Alejandra Morales. Valeria Morales. Rosa Rivera. Ivette Trejo. Claudia Gómez Gilano. Muy bien, a ver, platíquenos. ¿Qué es eso? Al jalarlo, estamos tacleadas. ¿Campeonato mundial? Es fuera de contacto. ¿Cuántos países participaron? Doce países. Doce países. ¿Entre ellos quiénes? Entre ellos Rusia, Alemania, Argentina, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Uruguay. ¿Y todos estos trofeos son los que ganaron? El trofeo que tiene Rosy. A ver, Rosy. Este, es el trofeo del campeonato del Sugar Bowl. El trofeo que tiene Ivette. A ver, están tomando otro trofeo, por Dios. Tienen tantos trofeos. Este que está aquí del fútbol americano. Ese, ese, ese. Sí, ese, ese. No, no, no se levanta. No se levanta. Ajá. Ese. Ese. Después este tan bonito de... Es el del cuarto campeonato. Es el que acabamos de ganar en el cuarto campeonato de tetracampeonas. Ajá. ¿Y jugaron contra hombres? Y jugamos contra hombres. ¿Y les ganaron a los hombres? Sí. Los europeos, este... Los europeos tienen unas selecciones por cada país, por cada lugar, con hombres y mujeres. Le llaman mixto, pero pues la mayoría eran puros hombres, dos o tres mujeres. ¿Y cómo forman ustedes el equipo? ¿De dónde salen? ¿Dónde se preparan? Entrenamos en el casco de Santo Tomás. O sea, son parte del Politécnico. Sí, somos todos del Politécnico, de Águilas Blancas, donde está el doctor Jacinto Licea. Nuestro coach es Julio César Ocaña, de Los Santos. Y somos cinco categorías ahorita en la selección que está aquí, que es de novatas, juvenil A, juvenil AA, intermedia y liga mayor. Participaron AA y liga mayor. ¿Tú de qué juegas? De receptora. Receptora, ¿y qué tal eres? ¿Buena? ¿Rápida, veloz? Algo. Algo. ¿Usted de qué juega? De coreback. ¿A usted es de mariscal, no? Mariscal. ¿Usted? En la defensa, de segundo, este, gar. De gar nariz. ¿Segundo? Muy bien. ¿Y usted? De gar nariz, frontal. ¿Frontal, y usted? Yo de coreback y safety. ¿Coreback y safety, usted? Receptor. ¿Usted? Yo de frontal. A ver, frontal. De segundo frontal. ¿No les gustaría llevar a Faita, son de entrenador también? ¿Verdad? ¿A Faita, son de entrenador, o de... ¿Les ayuden para... como guardia? ¿Guardia nariz? ¿Les ayudaría bien. El sábado vamos a jugar contra los hombres de Radio Red. Yo creo que están incluidos en el roster. Ahí los esperamos y pueden ir también. Martino, le chacho, ¿qué va a ir? Sí. Y esta chiquita que ven ganó el MVP. La chiquita que vemos ahí, el nuevo... MVP. 22. Apenas de vocacionar. O sea, la jugadora más valiosa. Sí, más valiosa. También ella, como coreback, es la jugadora más valiosa. Les dieron este reloj. Ah, muy bonito. Y estos trofeos chiquitos, individuales, son de las que... All Americans. Pues las llenaron de premios, ¿eh? Ajá. Y... ¿Y qué nos trajeron a nosotros? ¿Algo o nada? Nada. Ah, nada. Muchas gracias. Sí, sí le trajimos. Ah, ¿las copas qué son? Las copas son las de World Cup, donde ganamos. Ajá. La final fue con Estados Unidos, semifinal con Venezuela y con Japón. Están hermosas realmente. ¿Cuántas chicas conforman un equipo de fútbol americano? Son 23, pero la selección nada más fuimos 15. 15. Estos dos certificados los dieron por el mejor coach y el equipo de la década. ¿Y usted es el coach? No, yo soy jugadora de Liga Mayor, yo también jugué con ellas. ¿Pero usted actualmente no juega? Sí. ¿Sí juega? En Liga Mayor. Ahorita jugué en el Mundial, en el del Sugar Bowl, no jugué, porque terminé mis 5 años de elegibilidad. Perfecto. Y este sí se lo trajimos a usted, con mucho cariño, es del Politécnico. De Politécnico Nacional. También en estas tres revistas, que son americanas, trajimos 99, 98, 99 y 2000, que son los que ya quedamos campeones. Las tenemos a Pepe porque hasta un Goya se... Hasta un Goya. Perdón, un Goya. Venga, un Güelo, un Güelo, una vez. Una, dos, tres. Güelo, Güelo, Gloria, la cachi, cachi, porra, la cachi, cachi, porra. ¡Pim, pom, porra, pim, pom, porra, águilas blancas, gloria! Muy bien, gracias por estar con nosotros. Esta playera también me se... ¿También nos la regalan? Ajá. Bueno, yo me la pongo porque Faitson se equivocó de equipo. Pero usted le va a fumar, señora, ¿eh? No importa, no importa. A los fumas de fútbol. Bueno, hay algunos regalos también para el público. Bueno, con mucho gusto los guardamos. Y hay también otra invitación para la Liga Flag Fútbol México de hombres y mujeres para participar con nosotros. ¿Dónde, a dónde se dirigen? En el casco de Santo Tomás, en el Politécnico. Perfecto. Con el coach Julio César Ocaña. Muy bien, nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos.